Importante anuncio fiscal, el Gobierno de Navarra aprueba un paquete de medidas que incluyen la deflactación de la tarifa del IRPF, las nuevas deducciones por maternidad y la reforma de patrimonio empresarial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora el Ejecutivo busca apoyos en el Parlamento que confía obtener, pero entre sus socios, primera piedra en el camino porque izquierda y Podemos, contrarios a la modificación del impuesto del patrimonio. No creemos que sea el momento para votarlo a favor y las otras dos, como digo, tenemos que estudiarlas, ver qué tipo de enmiendas vamos a realizar. En aquello que no consta como acuerdos, por supuesto, el margen de maniobra de los socios es amplio. Optimismo del Gobierno de Navarra ante la posible implantación en suelo foral de la que sería la primera fábrica de baterías de vehículos eléctricos en España. Una delegación china visita la comunidad foral. Que ya veremos a ver si eso acaba materializándose, pero creo que tenemos muchas papeletas para que esto pueda ser así. Pero como digo, a la tarde daremos más noticias al respecto. La presidenta Chivite, que hoy deja también esta otra imagen. Esta mañana se ha vacunado contra la gripe y lo ha hecho junto a otros cuatro consejeros. Forman parte así de los 92.858 navarros que ya se han inmunizado frente al virus. Y Navarra Televisión continúa en Bruselas. La comunidad foral participa de la conferencia de las regiones que se ha organizado para abordar los desafíos del futuro. Hoy protagonismo, Navarro. Esa voz que escuchan es Navarra y como ven, cientos de europeos muy atentos a ella. Y es que aquí en Bruselas, Navarra está siendo ejemplo. Y así se conduce por la sierra de Urbasa. La nieve sigue cayendo con fuerza en Navarra. Seguimos en nivel amarillo, aunque el temporal se está dejando notar. Menos que en otras comunidades. Y contra el frío, el fuego de estopa. Los hermanos Muñoz celebran 20 años sobre los escenarios y arrancan la gira de su último disco esta noche en el Navarra Arena. Y en deportes, Osasuna Magna abre el fin de semana deportivo. Los verdes reciben a Peñíscola en el partido 400 de su capitán, Roberto Martil. Un duelo con el que quieren olvidar el disgusto de Murcia. Sota y Peñíscola se enfrentaron en pretemporada en Noain con victoria visitante por 3-4. ¡Gracias!